Un buen día todo comenzó La historia lo describe así Llegaron los reyes magos A saludarte a ti Muchos juguetes han traído La tradición cuenta que vinieron de Oriente e iban hacia Belén, guiados por una estrella con el fin de encontrar al niño Jesús recién nacido Al verlo le adoraron, ofreciendo oro, incienso y mirra Y en Juventino Rosas no fue la excepción ya que más de 5.000 chiquitines recibieron un juguete por parte de la administración 2009-2012 que encabeza el ingeniero Pablo Freire Prieto y la señora Bárbara Mosqueda, quien preside el DIP Municipal. Desde muy temprana hora comenzaron a llegar los pequeños acompañados por sus papás o hermanos que esperaban con gran júbilo que las puertas del DIP Municipal se abrieran y mayor fue su sorpresa al ser recibidos por Melchor, Gaspar y Baltasar los tres reyes magos que llegaron para alegrar el corazón de los niños pelotas, muñecas, cochecitos, peluches, cuerdas para saltar, estuches de pinturas entre otros tantos juguetes hicieron la delicia de los pequeños este día 6 de enero en nuestro municipio un buen día todo comenzó la historia lo describe así llegaron los reyes magos a saludarte a ti muchos juguetes muchos juguetes han traído con alegría y felicidad premio por ser tan bueno bueno con tus papás el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar quiero un trenecito que me diga sí y también una muñeca ideal que siempre me diga sí el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar llegaron los reyes el es Melchor un buen día todo comenzó la historia lo describe así llegaron los reyes gracias a ti gracias a ti muchas gracias a ti muchos juguetes han traído con alegría y felicidad tu premio por ser tan bueno bueno con tus papás el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar el es Melchor, el es Gaspar y el otro va a saltar el es Melchor, el es Gaspar y el otro Baltasar